Les advirtieron que esa casa ya había sido exorcizada, pero igual tomaron la terrible decisión de mudarse. Fenómenos paranormales día tras día, actividad demoníaca que se intensificaba, una granja con un origen aterrador, la tragedia conocida como el Amityville de Gran Bretaña. Prepárate, porque estás a punto de conocer el caso de la familia Rich. Lo que estás por escuchar es una de las experiencias paranormales menos conocidas, pero más aterradoras de las que se tenga registro en todo el mundo. Todo fue documentado por un periodista llamado Mark Chadbourne, quien entrevistó y siguió de cerca el aterrador caso de esta familia. Incluso, llegó a ser comparado con el horror de Amityville. Galés, año 1989. Bill Rich, su hijo adolescente Lawrence, y su nueva esposa Liz, se acababan de mudar a una aislada granja galesa llamada Gjolfanoj, en la cadena montañosa Brickon Beacons. Aunque el dueño anterior contó a los Rich que en el pasado tuvieron que realizar dos exorcismos en esa granja debido a que pasaban cosas extrañas, la pareja se mostró bastante escéptica y decidieron mudarse de todos modos. No tenían idea de lo que les esperaba. Al principio todo iba de maravilla. Liz estaba embarazada y pronto daría a luz al nuevo miembro de la familia. Bill no podía estar más feliz. Él era pintor, y vivir en un lugar tan alejado de la ciudad le venía muy bien para la inspiración. Tras el nacimiento del nuevo bebé, llamado Ben, la familia se preparó para un nuevo comienzo. Sin embargo, un mes después, la tranquilidad se desvaneció. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Después de una noche íntima, Bill se sintió invadido por la culpa, temiendo que su hijo Lawrence hubiera escuchado sus pasiones en esa casa antigua donde el sonido viajaba fácilmente. Al revisar el cuarto de Lawrence, lo encontró profundamente dormido. Pero al bajar al baño, un estruendo perturbador resonó desde arriba. Era el ruido de unas botas corriendo. Bill, confundido, asumió que era Lawrence. Sin embargo, al regresar al dormitorio y contárselo a Liz, se sorprendió al descubrir que ella no había escuchado nada. Esa noche marcó el comienzo de sucesos inquietantes en la granja de Geolfanoch. Pronto, otro susto les esperaba. Al revisar la factura de electricidad, descubrieron un cobro astronómico de 750 libras por trimestre. Es decir, casi mil dólares. Una cantidad incomprensible para el tamaño de la casa. A pesar de las investigaciones y mediciones del consumo eléctrico, nadie pudo encontrar la razón detrás del excesivo gasto. La compañía eléctrica, tras enviar técnicos, concluyó que no había problemas en la línea de suministro, responsabilizando a la familia Rich. Esa misma tarde, Liz estaba arriba con el bebé, mientras Bill preparaba café abajo y Lawrence había salido. En ese momento, Liz oyó fuertes portazos desde el piso de arriba, avanzando por el pasillo hacia la puerta de su dormitorio. Aterrorizada, vio la puerta emitiendo el sonido de un portazo violento, aunque permanecía inmóvil. Bill subió corriendo para encontrar a Liz en pánico con el bebé. Estaban discutiendo sobre los eventos recientes cuando, de repente, volvieron a escuchar pasos. Esta vez más silenciosos, pero igual de inquietantes, caminando por el piso de arriba y descendiendo lentamente las escaleras hasta llegar al último escalón. Bill fue a revisar, pero no encontró nada. Pocos días después, Bill percibió un fuerte olor a azufre en la cocina, que aparecía y desaparecía de un momento a otro. A pesar de llamar a varias personas para investigar, el origen del olor nunca fue encontrado. Si eres de las personas que siguen casos paranormales de este tipo, ya debes haberte dado cuenta que la actividad está aumentando progresivamente, y que los síntomas que experimenta la familia no se atribuyen a un simple fantasma, sino algo mucho peor. En 1990, como si de una maldición se tratara, todo comenzó a ir muy mal para los Rich. Para empezar, el trabajo de Bill como pintor fue en declive, con pedidos cancelados y una falta continua de nuevos clientes. La batería de la camioneta se descargaba sin explicación aparente, llevándolos a vender el vehículo y aislarse aún más. Las mascotas y animales de la granja también fueron afectados, mostrando comportamientos extraños y trágicos destinos. Desde crías aplastadas, hasta enfermedades repentinas que acababan con sus vidas. Estaban viviendo una pesadilla. Liz y Bill se sentían constantemente observados por una presencia invisible todo el tiempo dentro de su propia casa. En cuanto a Lawrence, el hijo adolescente de Bill comenzó a experimentar un cambio abrupto en su comportamiento. De amable y simpático, se volvió frío y distante, sumergiéndose en una espiral de agresividad. Una vez, durante la visita de su abuela, Lawrence estalló en un ataque de rabia, gritándole groserías en un tono demoníaco y escupiéndole en la cara. En este punto, Bill y Liz estaban más que preocupados, estaban aterrorizados. No sabían a quién acudir, hasta que decidieron contactar a un sacerdote católico para que bendijera la casa, apaciguando temporalmente la situación. Sin embargo, solo cuatro días después, Liz regresaba a casa con su hijo Ben cuando vio el rostro de una anciana en la ventana de la habitación del bebé. Aunque entró corriendo, no encontró a nadie. Liz describía a la anciana como triste, pero protectora, siempre vigilante de los niños. Aunque nunca hablaba ni se movía, su presencia inmutable estaba siempre presente. Durante el siguiente mes, la pareja buscó ayuda de mediums, espiritistas e incluso exorcistas, todo para desentrañar el misterio de Heolfanog. Por un lado, los espiritistas sugirieron la presencia de siete brujas en la zona, relacionando la larga historia de brujería en Brickon Beacons. Por otro lado, resulta que en 1848, se produjo un cruel asesinato en la granja. Un joven campesino fue atacado por un amigo que lo golpeó en la cabeza con un hacha y lo enterró en la propiedad. Uno de los espiritistas expresó gran preocupación por el impacto negativo en Lawrence, llevando a Bill a tomar en serio la situación por la seguridad de su hijo. A pesar de las dudas, envió a Lawrence a un internado, resultando en una transformación positiva en el comportamiento del joven. Esto solo evidenciaba la magnitud de la influencia malévola que la casa ejercía sobre la familia. Aunque Lawrence reconstruyó su relación con sus padres, hoy en día evita hablar públicamente sobre los horrores vividos en la granja. Paralelamente, lo que estaba afectando a los animales de los Rich se extendió por la zona. Corderos y terneros nacieron ciegos o deformes, alertando a los lugareños sobre los extraños eventos en Geolfanoch. Los residentes locales contactaron a la familia Rich compartiendo historias similares que se remontaban a años atrás. Así fue como Lawrence descubrió una peculiar historia sobre un fontanero local que había trabajado en la granja en los años 70. Contó que fue a instalar unos radiadores y, tras una larga jornada de trabajo, regresó a casa. A la mañana siguiente, le despertó una llamada telefónica de la mujer de la granja. Le dijo que todos los radiadores habían sido retirados de las paredes. Sin saber cómo era posible, el fontanero volvió y los colocó de nuevo. Al día siguiente recibe otra llamada. Había vuelto a ocurrir. Y otra vez. Y otra vez. El fontanero volviendo cada día para intentar arreglar las cosas. Nunca pudo explicar cómo sucedió. Por si fuera poco, otro contratista local compartió con Bill que muchas de las granjas de la zona tenían sus propios cementerios antiguamente y que, de hecho, partes de Geolfanoj se habían construido con la piedra de antiguas tumbas olvidadas que estaban dañadas en la zona. Es decir, partes de su casa fueron hechas con piedras de tumbas. Una de las experiencias que más marcó a Bill ocurrió cuando un vecino le solicitó pintar su caballo. La tarea resultó extrañamente problemática. A pesar de sus esfuerzos, Bill no lograba pintar correctamente una de las patas traseras del caballo. Al entregar la pintura, Bill descubrió que el caballo había sufrido una fractura en una pata y tuvo que ser sacrificado. Cuando el cliente miró el cuadro, su rostro se padileció. La pierna con la que Bill había luchado era la misma que se había roto el caballo y el campo en el que lo había pintado era el mismo en el que lo había sacrificado. En el transcurso de este año, Liz volvió a quedar embarazada y tuvo a su hija Rebeca, lo que solo provocó que la presencia de la anciana triste fuera más frecuente. La familia agotada y confundida buscaba desesperadamente respuestas y solicitaba ayuda al ayuntamiento para mudarse, pero sus peticiones quedaban sin respuesta. Luego de invertir todos sus ahorros en esta granja, comprar o alquilar otra casa, era un lujo que su economía no se los permitía. Después de la Navidad de 1990, Liz tuvo un avistamiento hórrido. Era una figura sombría de dos metros de altura, con una cabeza inusualmente formada que estaba de pie en su casa. En palabras de la mismísima Liz, era amenazante, fuerte y seguro de sí mismo. No tenía rostro, pero tenía la forma de una especie de ser humano. No creo que fuera un fantasma, pero era algo malvado, algo que había existido durante mucho, mucho tiempo. Cada día se ponía peor, así que decidieron abandonar la casa temporalmente y buscar un refugio en la casa de la Madre de Liz. Ahí la pareja se acercó a líderes religiosos en busca de ayuda, metiéndose en el cristianismo como una posible solución a la pesadilla que vivían. Aunque la actividad paranormal no parecía perseguirlos hasta un punto tan extremo, sí hubo un par de incidentes extraños durante su estancia en la casa de la Madre de Liz. Entonces empezaron a aparecer charcos de agua en la vivienda, pero sin que pareciera haber indicios de fuga. Eventualmente, la familia regresó a su granja en Gijolfanoj con la ayuda de un pastor baptista que conocieron en la iglesia, David Honwood. David sospechaba que ciertos objetos en la casa alimentaban la energía negativa, por lo que instó a los Rich a quemar algunas de sus pertenencias, incluyendo libros sobre espiritismo y ocultismo que Bill guardaba. Después de la quema de objetos y la intervención de Holwood, la granja experimentó un periodo de relativa calma en 1992. Aunque Liz ocasionalmente veía sombras en el jardín, éstas desaparecían al mirarlas. Sin embargo, el contador de electricidad seguía avanzando, indicando que lo que habitaba en Gijolfanoj sólo estaba descansando. En 1993, con el anuncio de un nuevo embarazo de Liz, la actividad paranormal resurgió, así que volvieron a contactar a un nuevo exorcista, el Dr. John Aston, quien logró calmar la actividad momentáneamente, pero luego de unos meses, ésta regresó con más fuerza, como si de una venganza se tratara. A finales de 1993, el autoproclamado cazafantasmas, Eddie Barks, acudió a ayudar a la familia Rich, realizó varias visitas a la casa y afirmó ver múltiples espíritus con sus habilidades psíquicas. Sin embargo, también señaló la presencia de algo más oscuro en la casa. Durante esa época, la salud mental de Bill ya no podía con la situación. Mientras estaba sentado en la cocina, se percató de un gran cuchillo en la mesa. Mientras lo miraba, le invadieron pensamientos oscuros de muerte, violencia y su... Luego de guardar el cuchillo en el cajón, se sorprendió al verlo de nuevo en la mesa segundos después, dándose cuenta de que algo en la casa quería hacerle daño. ¿Recuerdas cuando dije que este caso era conocido como el Amity Bill de Gran Bretaña? Pues, se debe a que lo que sea que habitara la casa, estaba carcomiendo la mente del padre de familia, Bill. Se volvió un hombre totalmente distinto. Ya no era el esposo y padre amoroso. En palabras de la misma Liz, la casa le quitó el respeto por sí mismo, bebía más, estaba de mal humor y se convirtió en alguien podrido por dentro. Eventualmente, todo esto lo destruyó. Aunque no llegó a provocar una tragedia similar a la de Ronald de Feo Jr., la influencia maligna de esa casa arruinó la cordura y la vida de Bill Rich. Eddie Burks llegó a realizar un exorcismo, logrando calmar significativamente la actividad, pero la pareja continuó siendo testigo de apariciones, manteniendo una sensación atenuada de que algo aún residía en su hogar. Poco más de un año después, en el verano de 1995, Burks afirmó haber identificado la presencia oscura en la casa como una entidad pagana, antigua y maligna, que en algún momento de la historia fue acogida en la tierra por alguien que no sabía lo que hacía. Realizaron otro exorcismo, pero esta vez enfocándose más en una entidad concreta y al parecer tuvo éxito. Después de este evento, la factura de la luz de la familia Rich disminuyó, situándose por debajo de la media de la zona. Aunque la actividad paranormal no se detuvo de inmediato, su potencia e intensidad disminuyeron considerablemente. La sensación en el aire también pareció disiparse. Eddie Burks compartió un último mensaje con Billy Liss, indicándoles que la presencia oscura era solo una parte del complejo tapiz paranormal de Hiolfanoch. Sugirió que la granja era un lugar de gran energía, especialmente en su jardín, donde los espíritus perdidos podrían vagar en un intento de cruzar al otro lado. Liss y Bill continuaron viendo apariciones de personas durante el tiempo que permanecieron en Hiolfanoch, hasta que finalmente se mudaron a Cowbridge en 1996. Lamentablemente, esto no arregló para nada la vida de Bill. Nunca se recuperó de lo que vivió en la granja de Hiolfanoch, terminó separándose de Liss y pocos años después, perdió la vida en circunstancias que nunca se especificaron. Hoy en día, la granja está habitada por otras personas y no se han reportado incidentes paranormales, no públicamente por lo menos. Quiero terminar esta historia citando algunas palabras de la misma Liss Rich. Sé que la gente pensará que somos gente rara y que lo estamos inventando todo, pero habría que tener mucha imaginación para inventar todo esto. Cuando te has encontrado con el mal, lo sabes. Los fantasmas no me asustan porque me he topado con la auténtica maldad en mi vida. Eso es la verdad. Ahora, te toca a ti emitir tu juicio. ¿Crees en todo lo que le tocó vivir a la familia Rich? Házmelo saber en los comentarios. Si el video te entretuvo, agradecería mucho que comentes algo, me regales un like y, si aún no lo haces, te suscribas al canal. Si tienes alguna historia o recomendación que te gustaría compartir con el canal, puedes escribirme al correo que ves en pantalla. Subo video nuevo todas las semanas. Soy el Mutz y te espero en un próximo video. Gracias por ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!